¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de NotiVértigo. Mi nombre es Alfonso Ricard y en la información de este jueves, la guerra electoral le pegó duro al PRI. Mientras que Enrique Peña Nieto celebraba el Día de las Madres en un salón del Distrito Federal y prometía escuelas de tiempo completo, Andrés Manuel López Obrador lo retó a abandonar su campaña política si no lograba comprobarle la acusación del debate sobre que gastó 1.200 millones de pesos en comunicación durante su gestión del gobierno del Distrito Federal. Gabriel Cuadri pidió que se investigue y aplique la ley a quien resulte culpable por el endeudamiento de Coahuila, aunque no se pronunció por la culpabilidad de Moreira, pues él no es juez para decidirlo. Josefina Vázquez Mota se lanzó este jueves contra Cuadri y lo acusó de no ser un candidato ciudadano porque tiene patrona. Además, aseguró que buscará el voto de los indecisos. La elección federal de 2012 costará casi el doble que la presidencial de Francia y cuatro veces más que la de España. Para el proceso electoral en México, el IFE destinará casi 8 mil millones de pesos, mientras que en Francia costó poco más de 4 mil y en España 2 mil millones de pesos. El IFE tendrá que llevar a cabo el proceso electoral de manera profesional, pues la Organización de Estados Americanos supervisará la jornada del 1 de julio para dar seguridad y certeza. La OEA dará un informe detallado al finalizar el proceso. El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, consideró que la resolución del Tribunal Electoral Federal respecto a la designación de los candidatos panistas al Senado por Veracruz es una abierta intromisión en las determinaciones de los institutos políticos. Eso es todo por hoy, muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre les recuerdo que puede visitarnos en nuestra página de internet vertigopolítico.com y seguirnos a través de las redes sociales donde esperamos sus opiniones. Mi nombre es Alfonso Ricard y lo espero en la siguiente emisión de NotiVértigo. Hasta la próxima.